Muy buen día familia, aquí estamos en el canal de Raquel de familia numerosa y más donde te hago una pequeña invitación que te suscribas a mi canal, que le des un like, que lo compartas que activen la campanita para que así te llegue la notificación de cuando yo subo vídeo y esta semana traigo un vídeo variado ¿Qué traigo? Traigo mercadona y traigo unas cositas que compré en el clarel así que primero comenzaré con clarel y las compré de frutas, verduras, no más que todo fruta y ya está, vamos con el vídeo Pues aquí tengo lo siguiente, fue el clarel porque tengo un cupón de descuento de 10 euros entonces me lo van descontando poco a poco, no sé si alguna ya ha tenido ese cupón de descuento que va de verdad bastante bien, te hacen un descuento me parece que el 10% en cada compra que hagas mi hijo necesitaba hoy guantes de látex, le compré estos guantes de látex que estaban como en 60 céntimos estaban muy baratitos, estaban incluso en oferta compré esta agua mineral que también necesita esta botella ahora vaciaré el líquido, no lo beberemos y obviamente aprovecharé el envase para el trabajo que tiene que hacer y también compré este acondicionador de 3M que es Botanic Nutri Fortalece ¿Qué hago yo? Ya ustedes saben que yo estoy utilizando un método de lavado de cabello con acondicionador no utilizo champú y bueno me estoy lavando con acondicionador, un día les explico mejor, de las que les interese me dice y programaré un vídeo así para explicarles sobre todo como lo estoy haciendo yo y de verdad que estoy bastante contenta también compré frutas compré estos arándanos, es un kilo me parece sí, es un kilo y me han costado 7 euros esta cajita de arándanos ya la vez anterior la compré y aquí en casa nos encanta una vez congele y todo pero esta vez no creo que congele porque el marco y todos van comiéndolo así como si fuera una chuche mmm, tan delicioso voy a ponerlo por allá también compré unos plátanos plátanos no, banana compré estos y compré estos otros compré estas bananas porque mi hijo Héctor está comiendo muchísimas bananas y entonces las consume a diario por lo menos se come dos le encanta entonces bueno, se consume muchísimo más obviamente y también compré esta lechuga así trocadero ya tengo lechuga lavada y limpia para la hora de la comida tengo esta que es romana las estoy escurriendo pero compré esta también porque me encantan las lechugas trocadero y a mi marido le fascina sé que hay una parte que esta lechuga le dice lechuga manteca o francesa ya no me acuerdo así que nada, guardo y vuelvo en total gasté 129,90 céntimos eso es lo que gasté hoy en total yo pensaba que iba a ser menos pero no hoy me he pasado bueno, compré este jamóncito que tengo por acá este jamón lo utilizo bastante porque no he podido ir al supermercado donde yo compro normalmente todos los productos así ya rebanado queda mucho más rico se dañan mucho más rápido pero están más ricos pero no he podido no hay tiempo así que tengo que comprarlo en el supermercado por lo menos por ahora ya cuando venga el verano seguramente estaré más tranquila bajará todo mi nivel de actividad bueno, quedan algunas cosas como caritas y otras cositas por allí que también tengo que hacer pero por lo menos lo más que más me ocupa tiempo quizá es el hecho de estar subiendo bajando todos los días con marcos al colegio entonces ahí bajaré un poco el ritmo y podré dedicarme un poquito a otras cositas que también me gustan así que nada compré este jamóncito compré también de embutidos compré varios por ejemplo esta semana comimos más que todo mortadela en caso tal bacon y tal vale, perfecto por lo que más que todo consumimos esta semana pues esta semana toca chorizo toca chorizo compré chorizo extra no sé estoy haciéndolo a ser lo loco seguramente en mi casa después me dice ay mamá otra vez chorizo pero bueno no es que coman todos los días pero si hay algún bocadillo o algo lo haremos esta semana será bocadillos de chorizo bocadillos también de chorizo con pimienta y también será algo de jamón serrano que normalmente lo consume es mi marica estos son los bocadillos de esta semana y los huevitos también también tengo por aquí un poco de queso que no me puede faltar nunca porque amo y adoro y me encanta el queso lo disfruto como ustedes no tienen idea me encanta el queso cuando yo vi en Venezuela yo digo ay cuando yo vaya a otro país comeré muchísimos tipos de queso y es verdad me encanta y siempre compro trucitos por ahí quesitos para probarlo hay unos que ya no me gustan porque son muy fuertes y hay otros que me encantan uno de ellos es el gouda queso gouda rebanado así lo compré este lo compré más que todo por Abigail porque sé que le gusta de esta manera compré también gouda así de barra porque nos gusta a mí y a mi marido lo pongo en el huevito así cortadito se me cayó lo pongo en el huevo y queda súper tiernito así que bajo y subo ya estamos estos dos quesitos también tengo por acá este queso grana padano mmm que también está súper rico me encanta mi tía en su fábrica de pasta ella compraba los quesos grandes cuando me daban cuando cortaban así me daban trocitos y me encanta el queso parmesano me fascina está súper rico también tengo por aquí queso grie eh queso yogur griego este yogur griego son de 6 yogures yogur griego también tenemos por acá estos almendrados que son 8 almendrados pequeñitos para mi marquito pero yo quiero probar estos estos son choco vainilla con el corazoncito por dentro un chocolatito duro este lo voy a probar supuestamente chocolate supuestamente no chocolate con vainilla y estos así me encantan me acordé en Venezuela y compré algo que es una oferta que está súper pero bastante pero bastante pero bastante pero bastante bien había en bajada de precio porque están por vencerse entonces voy a girar la cámara así va a ser más cómodo de mostrarse bien por aquí tengo 4 bandejas grandes de pollo entonces les explico este tiene una bajada de precio como podemos observar aquí el kilo dice que trae pechugas de pollo y cuartos de traseros de pollo que son estos muslitos de pollo que le quitas la puntita del trasero y ya está entonces dice que son pollos cortados al estilo familiar el kilo el kilo de esta bandeja te cuesta 3.35 pero como está en bajada de precio porque está a punto de dañarse no de su fecha de consumo pues está a 2.50 el kilo de 9.15 esta bandeja me costó 7 euros 6.95 esta que tengo por acá de 9.70 me quedó en 7.37 esta que tengo por acá de 9.40 me quedó en 7.15 y esta última de 9.19 me ha quedado en 6.99 a mi me parece que está genial ahora que voy a hacer me voy a poner arreglarla la voy a sacar toda la voy a lavar voy a guardar la pechuga de pollo los muslos de pollo también los voy a congelar y ya está tengo pollo para varios días esto trae aproximadamente 2.700 cada bandeja de esta y tengo 5 bandejas de pollo así que nada tengo bastante comida porque yo necesito tener así para no tener que ir a comprar cada momento porque lo detesto no me gusta me da pereza así que nada continuamos con el vídeo bueno continuamos por aquí tengo por acá también esta salsa barbecue que está deliciosa para cualquier trocito de carne a veces también condimento un poco las pechugas de pollo como para darle otro saborcito por allí le pongo un poco de salsa barbecue esta salsa burger que ya lo sabemos que es deliciosísima la que la he probado en las hamburguesas en la carne picada me encanta no tanto ponerle sino una vez que ya está hecho ponerle un toquecito recuerden que nosotros en casa nos gusta mucho las salsas aquí tengo también un poco de mayonesa no hago mayonesa casera me da pereza la he hecho algunas veces pero me gusta más cuando me gusta más no prefiero tenerla así comprada pero a veces también hago el alioli el fin de semana así para un pan de coca una cosita así si lo hago también tengo por acá estos ajitos aliñados para ponerlo este fin de semana seguramente lo voy a poner así como un aperitivo tengo unas patatas tengo unas cositas una salchicha una salsa rosa un vermut una cosita y tomamos un aperitivo este fin de semana y pondré también algo de ajo que le gusta sobre todo a mi Marcos y a mi marido a mi no no me agrada tanto me lo he podido comer pero no lo compro por mí también tengo acá dos paquetes así de mejillones en escabeche para mi Héctor que le encanta a mi hijo los mejillones tengo por acá más cremita de cacahuetes él prepara un batido que le pone crema de cacahuete avena agua perdón leche no recuerdo canela varias especias y le queda súper rico y se lo toma después de entrenar y le encanta también tengo por acá estos pancitos de tipa para mi marquito para la merienda tengo por aquí dos paquetes de panes de estos sin gluten para los celíacos también tengo por acá un paquetito de estos de seis de latitas de atún para alguna ensaladita alguna cosita ahora que viene que comienza ya por allí el buen tiempo aprovecharemos aceitunas con hueso dice calibre grande con hueso y sabor anchoa que están muy ricas este arrocito redondito para ponerle algunas palomitas que tengo por ahí que vienen a visitarme y me da muchísima penita y les pongo un poquito de arroz arroz basmati que ya saben que es el arroz que yo utilizo y es el que más me gusta nueces tres naturales anacardos también así natural dos de estas tortitas así pequeñas para tacos tortillas quesadillas le pone jamón queso y la ponéis a la plancha pero mucho mucho rato que quede tostadita y es una delicia se llaman quesadillas también tengo por aquí dos paquetitos de estos de cereales sin gluten para los celíacos dos bolsas de cebolla esta es la cebolla que a mí me gusta es la que utilizo esta cebolla blanca compré dos paquetes y seguimos y bueno pues nada esto ha sido todo por hoy ahora mismo ya me marcho me voy a hacer mis cositas y les quiero dar las gracias a todos por haberse quedado hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo comienzo ya corriendo a hacer todas mis cosas porque estoy sumamente apurada gracias gracias